Comencio, solamente se van a llevar 25 puntos al próximo candidato. ¡Y a Fabiola de Temales, que va a la lucha de la época! A ganar, volveremos a ganar, a ganar, a ganar, volveremos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, volveremos a ganar. A ganar todos unidos, ganar por la libertad, ganar pa' que nuestra gente siempre pueda medorar. Y ya se escucha en la calle, que el cambio por fin llegó, y ahora aún con más ganas volveremos a ganar. Volveremos, volveremos a ganar, volveremos a ganar, con nuestro partido unido, volveremos a ganar, y que volveremos, volveremos, volveremos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Volveremos a ganar, para que el camino se detenga, volveremos a ganar, para que la gente progrese.